Estas en Youtube verdad? Como? Como era tu canal? Tienes algún torre de un gallo Voy a poner el canal Como es? Tienes quinientos o cintiuno suscriptores o cual? Oh shit, Playground Fortnite Oh shit, Playground Fortnite Playground Fortnite Yo I hit the stream snipe Yo Yo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy en 10, 80! ¡Ah no, 7, 20! ¡Estoy en 10, 80! ¡Hue! ¡Oh no! ¡Gracias, estoy en 10! ¡Yeah! ¡Holy shit! ¿Quiénes las vendas? ¡Suscríbete al canal! 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 oye, tu, tu, tu tienes FIFA o, o no, tu, tu cuñado, tu tienes FIFA, tu ya, tu tienes Fortnite, oh, Battlefield, tu, 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 tu ¡Suscríbete! ¡No way, dude! Era de... It's a kind of shotgun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Yo, let me... ¿Eso es por la montaña? No, I... 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 I fell... I... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te voy a olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!